Primera batalla de octavos, que pase Travis vs. Soja 3, 2, 1, 3 El refri, siempre al refriador No eres el mejor, lo bueno es que no eres el peor Vale, no te escuchas Y encima dices que escuchas a muchos muchachos En plan, mi hermano, que si quieres estar con la piso antes, primarte con ti es como decir, ¿qué pasa? Mucho muchacho, no estoy borracho, tú no vas con muchos muchachos No eres murciano, por eso no dices, ¿sabes? Yo no soy murciano tampoco, ¿qué pasa? Paso por encima, no eres quinero Yo te espero la esquina porque traes de lo bueno Pero como no eres bueno, te paso por encima de los huevos Es mal los huevos, por eso yo la clavo Tú no eres rapero, lo que eres es un pringado Y te lo dejo claro Rapea, por favor, déjamelo claro Yo te lo dejo claro porque esta noche te lo dejo oscuro Como tu nacimiento, no dista luz, dista oscuridad, por favor, por Dios Y si, es que tus chistes son peor que los de Risto Eh, claro, yo di oscuridad, por eso te lo dejo claro Hermano, ten las cosas a magos No tengo las cosas a magos, se los tengo a favores, por favor Yo también nací de Dios, por eso yo me rezo No tengo la alteza, pero sé que el tiempo para si me ha fundido un piki en mi terraza Hermano, ¿qué te pesa? Hermano, ten cuidado a quien le rezas Ten cuidado con las promesas Porque si empezamos a rapear, a mí nadie me pesa Última A mí nadie me pesa, a mí no le pillas Ten cuidado con quien le reza No, ten cuidado con quien te mueve desde las rodillas Porque yo no chuparía ninguna pos Si, en todo caso le digo a patada los huevos y que arda Troya Tiempo Buena batalla, mi gente Buena batalla A mi izquierda, Travis A mi derecha, Sosa Jurados en 3, 2, 1 Pasa, Travis Oh my God, con el Travis Un asco, por Un asco, por Un asco